En principio me había quedado un recuerdo muy lindo de la última vez que vine donde habíamos visto una cantidad de entusiasmo y de energía y de preguntas que surgían del método que estoy dando entonces nos quedó ganas de un siguiente encuentro y bueno, y ahora se ha sumado un montón de niñas que quieren ver cómo es el trabajo de puntas, de las variaciones vamos a hacer una variación en la clase de puntas así que por eso esta vez hicimos más clases para poder abarcar todo lo que es elongación, técnica clásica con proyección, con anatomía aplicada y bueno, y la clase de puntas que tienen todas mucho entusiasmo por hacer mañana eso va a suceder mañana vamos a hacer dos módulos, hoy elongación y técnica clásica y mañana elongación y la clase de puntas Por lo que podríamos ver, el público muy variado, ¿no? en cuanto a edades me refiero, es decir, que no es una danza que por allí tenga cierta limitación para ciertas actividades a un grupo etario así que, ¿cómo ve usted también la posibilidad de que haya una diversidad de edades? y en principio, por ejemplo, en la clase de elongación es la posibilidad que cada uno busque lo máximo que tiene dentro de su cuerpo que a veces no lo conoce porque esto es un mecanismo de trabajo entonces, a veces uno cree que no puede, por ejemplo, como se dice en técnica o en estas disciplinas, abrirse, acercar esas cosas uno cree que no tiene rotación pero no es que no tiene, sino que desconoce por ahí el mecanismo de cómo la articulación tiene que moverse para que suceda entonces, hay mucha diversidad de edades por eso porque están las chiquitinas que tienen su vocación y están los que quieren saber hasta dónde pueden llegar así que, por eso se convoca mucho entusiasmo y mucha expectativa y después en el final de la clase, lo más lindo es cómo se expresan ellas acerca de cómo se sienten suelen decir, se sienten largas, se sienten con las piamas sueltas eso me pone muy feliz porque quiere decir que pude transmitir un poco de esto de lo que vine a compartir Bueno, y hablando un poquito de cuál es el nivel usted como profesional, con trayectoria en la disciplina ¿cómo ve nuestro nivel de nuestras bailarinas? Bueno, acá vi mucho talento, tantos así que vamos a entregar becas y medias becas para que las realicen en Buenos Aires abiertas para que vayan cuando puedan y bueno, por eso, para premiar el talento, el esfuerzo me parece que eso es muy válido así que, prontito, mañana ya sabremos los resultados Finalmente, a nivel nacional, ¿cómo se ha posicionado la danza clásica? ¿entre tanta diversidad que hay de géneros a la hora de bailar? Y ahora está mucho más, antes era un poco más restringido el público que accedía a la danza clásica pero ahora se ha comprobado que es básica en todas las disciplinas que se quieran abarcar es decir, tanto en contemporáneo como en folclore, como en tango se usan determinados pasos o figuras, digamos que tienen su base en la técnica clásica entonces es importante estudiarlos bien como son en su base, en su fuente, en su raíz para después poder adaptarlos a las distintas disciplinas si no, uno estaría haciendo un dibujo, por ejemplo, de una pirueta está bueno saber cómo es en realidad y después se adapta a las diferentes disciplinas así que me parece lindo también para los cuerpos, para el alma, para el espíritu me parece hermoso que la técnica clásica